¡Aplausos! Muy bien, ¡qué audiencia la que tenemos hoy en casa, señores! ¡Maravilloso! A nombre de la Asociación Evangelista de Alberto Mottesi, bienvenidos. Esto es su Pomone. Vamos a aprender de la Biblia, señores. Ella es Jenny. ¡Venga nomás! ¡Bienvenida, Jenny! ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. De México, ¿verdad? De Durango, México. ¡Eso! Que se sepa que es de Durango, México. Entiendo que manejaron tres, cuatro horas para llegar por acá, ¿no? Sí, manejamos tres horas y media, casi cuatro con el tráfico, pero gozosos de estar aquí en Upo Moneda y participar. Muy bien, ¿y qué traes ahí? Oh, mira, pues yo aquí traigo un pequeño obsequio. Es de la iglesia, de Centro Familiar Cosecha Abundante, de parte de toda la congregación. ¡Ah, claro! Hemos visto en la televisión que te han regalado, traído sacos, regalado lo que tú usas. Entonces, pues nosotros también lo quisimos de la excepción y aquí está un pequeño obsequio de parte de la iglesia. Lo abro, señores, que va... Sí, 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 no, me lo voy a poner, pero ahorita traigo unos cables que el señor director no va a querer cortar para que me lo ponga. Lo voy a poner, te lo prometo. Muchas gracias, Jenny, a ti y a toda la hermosa. ¡Fantástico! ¡Fabuloso, señor director! A ver si pone ahí nota que hacen falta más chalequitos de estos. Muy bien. Jenny, ¿te sabes las reglas de Upo Moneda? No estoy muy segura, así que me gustaría volver a escucharlas. Ah, mira, no está muy segura, pero ella ya está sentada ahí. Bueno, nos las recuerda Pilar. Cuéntanos las reglas. El juego Upo Moneda consiste en ocho preguntas. Tienes dos salvavidas en caso de que no sepas la respuesta. Si pierdes dentro de las primeras cuatro preguntas, vas derechito al shower. De la pregunta cinco a la ocho ya estás en zona de premios. Esto es Upo Moneda. ¡Excelente, Pilar! Nos quedó muy claro. Muy bien, Jenny, ¿estás lista para jugar? ¡Lista! Señores en casa, ¿están listos? ¡Juguemos Upo Moneda! Atención, la primera pregunta dice así, Jenny. Vamos a ver. ¿Quién se cree que escribió el libro de Génesis? A. Pablo. D. David. C. Moisés. D. Juan. Dieciocho segundos, tienes dos salvavidas. Estás tranquila, Jenny. Tranquila. Cuéntame lo que piensas. Ay, bueno, pues David fue el rey. Juan. Siete segundos, no tan tranquila. Moisés. Moisés. Vas por Moisés. La C. Muy bien. Moisés. Sin usar ningún salvavidas. Déjame usar el salvavidas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Para estar más segura. Para estar más segura. Sí. Muy bien. Te voy a dejar usar el salvavidas. Bueno. ¿Qué salvavidas quieres usar? La audiencia. ¿Quieres preguntar a la audiencia? Sí. Muy bien. En la primera pregunta, Jenny quiere preguntar a la audiencia. Aunque ella ya había escogido, pidió usar un salvavidas. Le voy a dar diez segundos a audiencia. Y ustedes le aconsejarán, le dirán. Y atenta, Jenny, para poder escoger la respuesta correcta. Diez segundos a partir de ahora. ¡Vamos! ¡Sí! ¡La C! ¡Sí! Muy bien, Jenny. ¡Sí! Muy bien, Jenny. ¿Qué piensas? La C. La C. Algunos te quieren ver mojar acá. Sí, ya sé. Me tienen ganas. Unos vienen nada más ver a ver cómo se moja la gente. Claro que sí. ¿Escogiste entonces? La C. La C. Moisés. O sea, estás rectificando lo que escogiste primero. Sí. Muy bien. ¿Tienes un salvavidas más y lo puedes usar ahora? No. ¿O vas por esa? Está bien. ¿Quién se cree que escribió el libro de Génesis? Jenny escogió C. Moisés. Me pregunto en casa, ¿qué habrán escogido? La respuesta correcta es... 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 ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien. ¡Moisés! ¡Bien! 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 Sí, 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 sí. A Moisés se le atribuyen los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Muy bien. ¿Lista para la segunda pregunta? Lista. ¿Vas bien? Te queda ahora un salvavidas. Atención en casa. La segunda pregunta dice así. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Génesis? A. 45 B. 48 C. 55 D. 50 20 segundos Un salvavidas Zona de castigos Shower esperando Agua fría ¿Qué piensas? A la llamada. La llamada. Me pusieron puros números. Sí, sí, sí. En realidad los números son difíciles, ¿verdad? Muy bien. Ella quiere usar su segundo salvavidas en la segunda pregunta y quiere usar la llamada que es la única que le queda. ¿Y es a quién? ¿A quién le llaman? ¿A mi amiga Erika? A tu amiga Erika. ¿Y por qué le estás llamando a tu amiga Erika? Sabe mucho de la Biblia. Ella sabe mucho de la Biblia. Bueno, ahí voy a saber, a ver si sabe mucho de la Biblia. Sí, porque es de la que dice yo sé mucho. Acá está el momento para decirle. Erika, me dijiste que se llama. Estamos llamando a Erika en este momento. La llamada es totalmente real. Ella puede estar ocupada o haciendo lo que sea. Erika. ¿Le lees tu pregunta o se la digo yo? Hola, Erika. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Te habla José Luis Sáenz de Uboné. Tengo a tu amiga Jenny aquí conmigo y se ha atorado apenas en la segunda pregunta. ¿Tú crees? Pero, ¿crees que tú le puedes ayudar? No es posible. Yo sé, no es posible. Es estudiante de teología, leía en sus papeles. Pero me dice que tú le puedes ayudar, Erika. Así que, si te parece bien, te voy a decir la pregunta y tienes 30 segundos para tratar de ayudarle. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues que Dios me ilumine. Vamos. Vamos, entonces. Muy bien. Lista. La pregunta dice así. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Génesis? A, 45. B, 48. C, 55. D, 50. ¿Cuál es tu opinión? 55. ¿Le quieres preguntar algo, Jane? ¿Estás segura, Erika? ¿La C? Tienen 10 segundos más para discutir. Agarra la Biblia, córrele. Cinco segundos. ¿La C? Sí. 55. Muy bien. Muy bien. Se acabó el tiempo. Erika, la que sabe mucho de la Biblia, dijo que Génesis tiene 55 capítulos. La letra C, ¿verdad? 55 capítulos. Señores, 55 capítulos. ¿A dónde estarán los otros? La respuesta correcta es... Hemos vivido engañados. 55 capítulos. Faltan 5 capítulos. 50 capítulos tiene Génesis. Señores, por lo tanto, me estabas cayendo, me estabas llenando de energía, tentación y todo. Se acabó. Nos vamos al... ¡Shower! Manejó cuatro horas para llegar hasta acá. Me trajo un hermoso regalo, un chaleco que prometo usar. Ya me lo vas a ver, Jenny. Pero, lamentablemente, en la segunda pregunta se fue, diciendo que eran 55 capítulos de Génesis, cuando en realidad son 50. Lo pueden ver muy fácilmente, abriendo la Biblia y viendo que son 50 los capítulos. Por tanto, señores, Jenny, a mí me corresponde abrir la caja del castigo. Esto es... ¡Shower! 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 ¡Shower!